A todos nos gusta la lectura. Nos emociona adentrarnos en historias reales y mundos fantásticos que fueron creados por mentes brillantes de todo el mundo. ¿Pero sabías que los libros e historias en general son creados en un único idioma original? Así es. Si eres colombiano, americano o japonés y lees un libro en tu idioma, muy seguramente no fue escrito en tu lengua, sino traducido para que no solo tú, sino cualquier persona en el mundo lo pudiera leer. Cuando realizas la lectura de un texto literario e investigas el idioma original en el que fue escrito, descubres grandes cosas de la obra. Incrementas tu creatividad para expresar tus ideas de acuerdo al contexto leído. Además, si lo tuyo es la lectura avanzada, estimulas tu deseo por descubrir nuevas lenguas y sus formas de expresión directa y literaria. ¿Sabías que el libro más traducido en la historia es la Biblia? ¿Y que se ha podido leer en más de 2.000 idiomas y lenguas? Entre otras obras se encuentran El Principito con 300 traducciones, Pinocho con 260, y Don Quijote de la Mancha a más de 140 idiomas. Escoge tu obra literaria preferida e investiga su lengua de origen y cuántas veces ha sido traducida. Eureka y hasta la próxima. ¡Gracias!